Estamos prendidos y no somos velas, estamos en esto como una telenovela de llegado. Me siento un artista, usted es tan feo, si tiene frío, ponte un abrigo. Oye, ah, denme en el saludo, ando ready for you in los cartuchos. Si tú quieres bregarme, los panas míos andan truchos. Allá se va conmigo, es que soy el que le gusto, porque cuando se lo meto siempre le doy en el punto. Oye, que lo que dime entonces es el party, búsqueme la mami, llegué con la maris. Quiero una bichota que sea de Cali, donde yo llego me respetan como dale. Yo estoy en alta, dime si se nota, tengo una nota, dime si se nota. Yo no sé, perco sé, yo no sé, perco sé, yo no sé, perco sé, yo no sé, perco sé. Yo no sé, yo no sé. Hace rato estoy gastando, de lejito estoy vaciando, te estamos filteando pa' entrarte a palo. No seas demagogo cuando yo corro, no, yo la estoy montando. Está hecho pedazo el dinero explotando, la chantí que tú tienes yo la tengo allí variando. Demasiado palomo, un foco que parezca un capo, inventa de lejito, ya sabemos que es un sapo. Yo no sé, perco sé, yo no sé, perco sé, yo no sé, perco sé. Yo estoy en alta, dime si se nota, tengo una nota, dime si se nota, yo no sé. Pero que ya yo estoy demasiado humado, yo ando con Steve Andrea Cali, y yo señor me llamo pues, no sé, y yo soy, yo suave, tú supiste, tú supiste. Tú sabes que cuando lluevemos el piso, y así mismo yo tengo a tu mujer, hablamos ahorita. ¡Gracias!